El soldado chamamé Ya firme en primera fila Marcando su asistencia Comienza a zapatear Y a un oficial se escucha decir El soldado chamamé Que venga hasta a mi A decirme ya porque zapatea aquí Como ejemplo dejaré que baile en el sol Hasta la oración del atardecer El soldado chamamé Dijo al oficial No me pude contener Porque al escuchar Esa pieza que la banda empezó a tocar Me hizo recordar El pago feliz Te voy a dar pago feliz Bueno, no te lo queches, capitán Bueno, toqué la guitarra ¿Qué tal son? Pero nada conformaba Al oficial que de rabia Una oreja le torció Porque le gritó Que zapateara Entonces dijo el soldado Para bailar necesito Que toquen un chamamé Fue el arroyo para mi niñez Un momento meditó El bravo oficial En su mente floreció La tranquilidad Las palabras del soldado Le hizo acordar Del pago natal Que una vez dejó El soldado chamamé Se volvió a salvar Porque el duro militar Al fin comprendió Que el terruño Desde lejos Se quiere más Y que su cantar Lleva corazón ¿Y qué te pareció este Capitancito? Bastante bueno, soldado Y bueno, damos unos días de licencia entonces ¿Cómo unos días de licencia? ¡Salto de rana carrera! ¡Masiéntese! Che Molina Mirá la cara de poco ¿Qué le andará pasando? Que está mimoso Pero si tiene un mimo bárbaro ¡Mata! Sí, pero anda triste Sí, pero su tristeza También mata ¡Mata! Casi todos me preguntan ¿Qué es lo que me pasa? Que no como, que no duermo Ya no vivo en casa Pero no saben acaso Que yo ando noviando Que la hija de don Braulio Me tiene penando Me ha pedido que me haga El Jorge Barreiro Me dice júrame gordi ¡Ay! No tenés con qué besar tampoco Y ando medio escaso este hermano Sí, pero ese ya no es una boca Es una boca a calle ¡Ja, ja, ja, ja! El gordo se está poniendo mimoso También tocando el acordeón ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Vos sabés que mi amorcito Acépte el mimoso Que ese teleteatro Los mandas al pozo Que ni el Beban Que ni el Lupi No tienen tus gestos Ni Salerno Ni el Atilio Ni el mismo Bredeston La he llevado para el teatro Y no me van a creer Yo me puse muy celoso Del gordo por ser Porque el gordo la miraba Con gran frenesí Entonces me conformaba Cantándome así ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita ¿De quién es esa orejita? Tuyita, tuyita ¿De quién son esos ojitos? Tuyitos, tuyita ¿De quién es esa boquita? ¿De quién son esos besitos? Tuyitos, tuyita Y un tatu Del otro bando la urraca Un elefante y un ciervo Dejal vez un gato, un cuervo Y de centro, jalabaca Las cinco piezas que atacan Son un gallo, una pantera Una tortuga guatera Y un loro que es como flecha Y allá en la punta derecha Han puesto una chanchovera Señoras, señores En el relato del partido de esta tarde Con ustedes, el fiero Banti Comienza el partido Mueve la pelota el gallo Que es un huevo de avestruz Este la pasa el tatu Pero intercente el caballo Con la rapidez del rayo Este la tira un cotao Como está bien colocado Está gritando el lagarto ¡Arrancemos que los parto! Pero tira de viajo Toma el perro, da la chancha Este le hace un pase al ciervo Pero se interpone el cuervo Que huele a rada en la cancha Se produce una avalancha Todo el mundo se alborota La culpa de esa gavieta Que gritó del tabú ¡Que nos saquen hasta tú! Pero si no agarra una pelota Viene el centro alto y ceñido Toma de volevo el perro Pero tiene miedo al fierro Y se pasan los ladridos El juego está suspendido Esta que explota la hinchada El burro flor de patada Le dio en la panza al caballo Quiso cacarear el garrio Pero el juez no cobró nada Cuando arremetía el pato Le tiene la carga el loro Pa' cobrarle faula al toro En la persona del gato Suena de nuevo el silbato Tiene el huevo de aveschú Salta el perro y el ñandú Y el mono con una piola Lo tiene atado de la cola Por si entra al juego el tatú Toma el huevo la chancha Que tira abajo y rasante Pero atento el elefante Saca al medio la cancha La tortuga hace la plancha Entonces toma la vaca Esta driblea se amaca Y le hace un pase a la pantera Esta tira el primero Pero ataja bien la urraca Se arma el lío un poco rato Entre el caballo y la chancha Porque te atrae la engancha Ella le dijo animal El mono gritó penal Y el juez lo echó de la cancha Se han trompado el elefante Y se ha vuelto pura ruca Por causa de la tortuga Que no va para adelante Hay un chaca vigilante Que nervioso se pasea Después se armó otra pelea Porque un grillo del vestuario Dijo que no es partidario Esta tica es europea Ya se juega en el descuento El score es cero a cero Toma el huevo al terotero Que arremete como bien En ese mismo momento Se produce un caso extraño La urraca sufre un engaño El perro se ha puesto malo La culpa es el pica palo Que le comió el travesaño ¡Que lo echen al pica palo! En eso grita la chancha Desde un extremo derecho Que si no le dan a flecho Se retira de la cancha Vuelve otra vez la avalancha Entra un león enfurecido Queda el estadio vacío Cada bicho pasa ojero El score es cero a cero Y así Terminó el partido ¡Cara Chento! ¿Qué imitas en el baile otra vez? ¿Y cómo no hay avenidas? Y toda la güina que están acá Todas esas son mías ¡Ah, gente, llego! ¡Ah, no! Y me dicen el carachento Solo pa' hacerme enojar Toma Soy más cate que ninguno Y encarador por debajo ¡Ah, gente! ¡Maravillante, caravilla! ¡Oh, caravilla, llego! El carachento es un mencho Con alma de picaflor Que no se pierde bailando En los pagos de su amor Como ñandú con careta Es curtido encarador Y aquí ninguno lo quiere Retosa como el mejor Atropella por aquí Se porfía por allá Ni la güina ni lo mira Le sigue sin parar En los que se va a frijir Tampoco se va a cansar Y si alguna se enamora ¿Qué es lo que hace el carachento? Me hago el canchero de mar La comadre del sargento Molesta por su decir Le dijo ¡Sapo de bronce! ¡Dejese ya de insistir! ¡Oh! Carachento se hizo el sordo Y se fue para un rincón Que por una pavadita Él jamás guarda el rincón Atropella por aquí Se porfía por allá Si la güina ni lo mira Le sigue sin parar Él nunca se va a frijir Tampoco se va a cansar Y si alguna se enamora ¿Qué es lo que ha pasado Che carachento? ¿Y qué es lo que tenés vos? ¿Y que no tengo Palle y repalle Y de todo Tengo germán ¿Y decime para qué? Y para hacerle sufrir de más Calabra viejo Una polvarela se ve a lo lejos Es una volanda que trae Músico al cumpleaños De la pulula Al rancho todito Lo han pintado con cal Y han regado el patio Y al chiquero Y al chancho Lo han cambiado de sitio Para hacer más lugar Vamos para el cumpleaños Vamos para el cumpleaños Que una vez al año Gratis comerá El chancho gritaba Extrañando el sitio Pero adobadito Ya no chilla más El chancho Oye con toda la sonrisa Dentro de la fuente Che Y la pulula Y lo está atendiendo Al gordo con pelo Con el flaco Soy los años Doña Chumambeca Echamame zapateado Mientras la pulula Prepara el asado Unas empanadas Todas con sorpresa Le dio pa' merienda Y el gordoto Huiche se andoró Con una que tenía Una media Vamos para el cumpleaños Vamos para el cumpleaños Que una abeja Daño gratis comerá El chancho gritaba Extrañando el sitio Pero adobadito Ya no chilla más Vamos para el cumpleaños Vamos para el cumpleaños Que una abeja Daño gratis comerá Si querés mamarte Anda la pulula Decirle que traigas Algo pa' tomar ¡Vamos para el cumpleaños muchachos! ¡Vamos! Te coco ¿Por qué no te casas con la flaca? No, no, cuya casas con la flaca ¡Ja, che! Ahora sí es linda Es mala voz ¿Pero qué estás linda? Si es más fiera Que es tropezar en patas ¡Chermán! ¡Sí, se me compa El gordo con pelo, che! ¡Vamos! ¡Vamos! Ojo, no me engañes Que yo voy a casar con otro ¿Qué te vas a casar con otro? 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 ¡Ja, ja, ja! Déjame que me ría No aguanto más Tu cuento y tu mentira ¿Qué te has pensado? Que yo soy un cholito Para que un poquito Te has equivocado ¡Ja, ja, ja, ja! Que risa con la risa Mira, mira De cara de cornisa ¿Qué te has pensado? Que yo voy a casarme, comprarte un alambre y colgarte nomás Me decís que te siguen la voz, que está listo Ruperto y Froilán Si los tres fueran ciegos tal vez te podría creer lo que hablar Son más que un susto saber, pero un día te voy a buscar Si es que el hipo me ataca te miro che flaca pa' hacerlo cortar Che Coco está engordando la flaca, eh Si te miras un día en el espejo te asustarás de tu negro pellejo Si tu nariz parece una escalera, esta flaca y fiera igual que el hombre Cuando bailas crece la vampireza, miras pa' atrás moviendo la cabeza Y vos decís, yo soy muy distinguida, esta negra atrevida no me hagas reír Son más fiera que un susto saber, pero un día te voy a buscar Si es que el hipo me ataca te miro che flaca pa' hacerlo cortar Ja, 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 que risa con la risa Mira, mira, che cara de cornisa si te han pensado que yo voy a casarme Comprarte un alambre y colgarte nomás Ja, 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 que risa con la risa Ya, ja, 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 qué risa que me da Ahí va un chamamén pa' el solterón Y que iba el novio entonces Y que se trame también Y que trabaje Cayó el cazador en su propia trampa Está pataleando en su despedida Lo mojan con sidra, le tiran harina O que así se tira en esa función Cantan su canción, los demás muchachos Se escucha un aplauso de la concurrencia Uno con más ciencia se sube a una mesa Con firme entereza comienza a mandar ¡Atenlo a una silla bien asegurado! Urgente o bebe, se lavará tená Pintenle la cara con hollín aceite Rapidito aplican la crema facial Ya se ve brillando la cara del novio Como esos pan dulce que suelen llamar ¡Háganlo el pan dulce! ¡Por favor, por favor! Te juro por Dios que no me vuelvo a casarse hermano Pide por favor que lo dejen libre Pero nadie escucha en su cautiverio Le tiran tomate, lo rojan al suelo Con fuerza y empeño lucha el perdedor Y de un buen tirón le sacan la ropa Se escucha un socorro que pide que el novio Muy desesperado corre a la cocina Dentro de una tina se codija al fin ¡Sáquenlo de allí! Grita el tema ciencia Urgente obedece la barra tená Dentro del canasto llévenlo a la calle Y la caravana se larga de a pie Hasta que un agente que estaba en la esquina Le llevó a la celda sin decir por qué Tiritaba ya en el calabozo En vano trataba de morderse el codo Para más anoche se largó una helada En parte calmaba su rabia feroz La fecha fijada para el casamiento La barra reunida resolvió calmarse Hicieron coletas para un buen regalo Que el novio contento por fin aceptó En aquella boda para darle suerte Esperaba al presente Le tiraba Arro ¡Viva el caballo! 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 ¡Viva el caballo no va a ganar! ¿Quién no va a ganar si el caballo es comisario no va a ganar? Señores, le voy a explicar Quien paje es el anacleto La máxima autoridad Es comisario en mi pueblo Si llegan por el lugar Ese suele distinguir Por su forma de empilchar La que le gusta lucir Saco y pañuelo, bombacha ancha Sombrero anudo y de botas altas Sin de uniforma, arrastra el sable Porque le sobra el carapé Si se presenta en la cuadera Siempre se roncha con su caballo Gana o no gana, echa pelea el sable Y todos gritan Gano el caballo del comisario Y me pago 800 pesos más Me juego hasta la pargata Hay otra costumbre de él Cuando algo no le gusta Se comienza a castigar Por su bota con la justa Crea lo que digo yo Que no hay que facilitarlo Al anacleto el campano Ya que si hay que respetarlo Saco y pañuelo, bombacha ancha Sombrero anudo y de botas altas Sin de uniforma, arrastra el sable Porque le sobra el carapé Si se presenta en la cuadera Siempre se roncha con su caballo Gana o no gana, echa pelea el sable Y todos gritan ¡Gano el caballo del comisario! ¿Cuándo no va a ganar el caballo viejo del gente? ¡Mira los musiqueros ya se están preparando allá, che! Che, cojo, anda en la puerta Mirá quién viene ¡Ah, mirá que viene allá en la cauna Esa y no vitroca el policarpo y la eulogia Y allá arriba Una volante viene al marcario La ojuda Dalmasi, la Fermina Y el reyuno Pifanio, che! Además, lindo se va a poner bailando entonces Pero claro que sí, che Y mira como siempre El bocudo pascacio no quiere pagar la entrada, che ¡Que le toren nomás, che! ¡Que le toren! Era un baile de invitado, bien organizado, con tarjeta y todo Y llegaba el paisanaje, insultó volanta al ver el farol El lugar que han elegido, es el preferido en la población Apropiado para la parra, el galpón de carga, el de la estación Cuando tocaron una ranchera Y la cruz ya verdulera Se echó a estirar Mozos y mozas Se entreveraron Y unos viejos recordaron El tiempo que quedó acá A medida que llegaban Todos se sentaban donde se podía Arriba de una batea Doña Timotea ya se acomodó En unos rollos de alambre, Cirila y su padre y Don Hilarión En la barrica de vino, el pleto y paulino Y yo en un cajón Y así decía Ñafilemona Escuchando la acordeona Su rezonga Malaya el reuma De mis dos patas Tan solo porque ando a gata No me he largado a bailar Que lindo tiempo Cuando era moza Yo me hacía la mimosa Si eran ganas de llorar No lloren a mi limón ¿Cómo no voy a llorar, hijito? ¿Cómo no voy a llorar, hijito? Quédate, plaza, coco Que está amarillo, chonquillo Pero estoy de más grave, hermano Hablando de enfermedad Yo suelo ser medio sota Porque no entiendo ni jota Cómo le suele nombrar Cuando me fui a revisar Por el médico pueblero Empezó por lo primero Y me hizo respirar Sin ropa empecé a temblar Igualito que el ternero Con un aparato nungar Escuchó mi corazón Después pasó a mi pulmón Y decía Dejó mi lomo Y nomás Por cuenta del agarrón Mi barriga me amasó Como para hacer chipar Y empezó a rebuscar Algo no sé si encontró ¿Por qué me hizo cosquilla? Me enojé con el tuya Yo busco la enfermedad, amigo Aunque mucho ya encontré Pues me dijo Tiene usted Variadas complicaciones Gastroentírico legones En la vía intestinal Y el inforan y crisco tal Que te tapan los riñones Tenés tus bronquios viciados Y ya de tanto fumar Tenés angina espiral Y de tu estómago Ni hable Tiene piedra Falta hielo No abusé de la bebida Cuidarte la comida Que no tengan condimento Entonces andarás contento Pero abrigue su barriga Pero también estoy lleno De sarpudillos, hermano 500 pesos me cobró Escuchando su consulta Que todavía me resulta Un gentecito ñaro Que hay caturro un bello Para el médico yullero Que de un ciclo primero Me dijo el matuado Pero si tiene un empacho Tu yache, hermano Y dale que el cuerito Entonces Se conoce por tu cuero Mira al gato Como toca la guitarra Claro, si le prometí La primera guayna Que levanta el dedo Yo le digo Quiero casarme Con una guayna Alta o petiza Gordita o flaca Poco me importa Como ella sea Lo que interesa Es que tenga plata Si es linda o fea Joven o vieja No hago cuestiones Yo igual la quiero Aunque la pobre No tenga dientes Hasta que tenga mucho dinero Daría lo que no tengo Ay, si la pudiera hallar Si hay algo que me rellenta Eche, hermano Que pa' el coco Es tener que trabajar Si hay alguna interesada De la que me están escuchando A ver que levanten el dedo Y se vayan preparando Si es rubia o blanca Negro o morena De esas que rompen Los corazones Para mí es lo mismo No hago problema Siempre que el padre Se tenga millones No es que yo quiera Ser pretencioso Ni es un capricho Que llevo adentro El hombre vale Por lo que tiene Lo demás, chamego Es puro cuento Daría lo que no tengo Ay, si la pudiera hallar Si hay algo que me rellenta Eche, amigo Pero que pa' el coco Te duele, palomo, chamego Es tener que trabajar Si hay alguna interesada De la que me están escuchando A ver que levanten el dedo Yo, coquito, yo No, vos no te quieres A ver, vos sos un palgordo copelo Yo, 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 yo No, hermano, no te entusiasme Vos seguís tocando el acordeo, ¿no, ché? Nada más Que se vayan preparando Con cebo de velas Dientes de ajo macho Mezclado con ruda y ortiga Mamá hizo un ungüento Pa' curar mi empacho Que fregó por mi barriga La culpa fue mía Y de la Tomasa La hija del más cobardeche Que vino a invitarme Me fuera a su casa Pa' comer arroz con leche Y yo que soy Medio chagón Me entré a servir Sin compasión Más me traí Yo más comí Más me apuraba Yo más tragaba Y así seguí Sin aflojar Hasta que al fin Me sentí rendido Atorado quedé Y ahí mismo me dormí De tanto que ya había comido Y soñé con el arroz Que en la fuente dejé Y no alcancé a comer Después de un rato Me desperté Y la Tomasa Se me acercó Muy cariñosa Yo la noté Y por la oreja Suave me habló Estamos solitos Solo los dos Es la ocasión Pa' que aproveche Yo me hice rogar Y al humo Me le juicio Y terminé El arroz con leche Desde donde la Tomasa Me echa de su casa Y no me quiere ver Desde donde la Tomasa Me echa de su casa Y yo no sé por qué Pero yo no sé por qué Me echó la Tomasa Che Por solos Que olor a chancho Que tiene usted Un rosendo Pero callate Che hermano Si cuando me corrió La vieja Que ya entró El chiquero Arriba una chancha Y bellaqueo La loca vieja Che Pudo maná Loco Yo no Así Así So Bajo el naranjo Con mi guayna Que ya noche Lo pasaba Y su trompita Le hostiquiaba Entusiasmado Por el amor Y de repente Mi guaynita Se escapó De entre mi brazo Cuando sentí Que un carrotazo Por mi lomo Castigo Ya que Rosendo Grito la guayna Llegó la mamá De su petón Ya que Rosendo Con el garrote Lárgate al chute Va a ser mejor Ya que Rosendo Por tu cabeza Si mamá empieza No va a aflojar Ya que el chiquero Y el alambrao Tiene cuidado Al disparar No toca nada El gordo Chile Le voy a regalar La chanta El premio Ja, 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 ja Fue un poco tarde El albertencio Ya estaba Tras del rancho Entre vera O con los chanchos Sin saber Cómo salir Cómo la vieja Me apuraba Casi pierdo La bombacha Quedó mi piel Chapura y lacha Porque el alambrao No vi Ya que Rosendo Grito mi guayna Llegó la mamá De su petón Ya que Rosendo Con el garrote Lárgate al chute Va a ser mejor Ya que Rosendo Por tu cabeza Si mamá empieza No va a aflojar Ya que el chiquero Y el alambrao Tiene cuidado Al disparar Con Rosendo Me parece Que le han encajado Un garrotazo Tarde Te acordaste Eche hermano Ay Pero por qué Para te reír Muchos cocos Este tiempo Pero cómo no querés Que para me rea Eche hermano Una vez que este gruto Yo le dije Que voy a ver Media Naranja Y quiere que le convive Un gajo Eche hermano Pero explicale A este guaso viejo Lo que es la media naranja Tú le tocaste algo Y ella pica cantando Eche hermano Decíle que estás agrio Coco Cómo para estar agrio No te metas Con media naranja Eche amigo No Estoy preparando Mi traje Para salir Con mi media naranja Para alivar Su dulzura Que encanta Para besar Su boquita de miel Patea Tratraca Tratraca Mi corazón Palpitando por ella Ya quiero ver Sus hojasos de estrella También morder Esa boca sensual Mi media naranja Mi media naranja Mi media naranja Se pasa de dulce Y ahora es bombón ¿Qué tal le anda pasando A su corazón Coco? Pero está pateando De más lindo No es que es nuevito Eche ¿Visieron el trasplante Eche hermano? Su largo cabello Ondulado Parece mar Cuando está oleado Enloquecí Al llegar a su lado Y me tiré A la tierra a nadar Que bomba Mi media naranja Explotará Si despojan La planta Hechizará Su mirada de magia Si lo sabré Que no puedo ni hablar Mi media naranja Mi media naranja Mi media naranja Se pasa de dulce Y ahora es bombón Cendriando Viene sus caderas Hace temblar Todita la vereda Ay, menos mal Que no me hizo la pera Y me quedé Saludando al buzón La sombra De aquella alameda Nos brindará En esta primavera Felicidad El jardín De la dicha Y coronar Mi sueñito De amor Mi media naranja Mi media naranja Mi media naranja Se pasa de dulce Y ahora es bombón Mi media naranja Mi media naranja Se pasa de dulce Y ahora es bombón La sin tensión No me viaja Si lo sabrán Lo sabrán Mi mauka Dedrum